de la noche de ocho a diez y me dijeron que había que había doce grados allá eran ocho y pico y me dijeron que había doce grados a ver ahora cómo está bueno aquí estamos sobre los dieciséis sobre los dieciséis ahora en en Santa Cruz según dice aquí sobre los trece trece grados será así anotar con el a partir del silencio de ustedes yo creo que sí qué maravilla estas clases que pueden quedarse ustedes en la cama seguro que hay un gran porcentaje que está en la cama espero que eso no les impida participar en la clase de hoy que es importante que participen que participen bueno como como hoy vamos a continuar en las clases teóricas que están apoyando todo lo que hemos avanzado y nos toca la última clase sobre ética les dije en el encuentro anterior que íbamos a ver hoy el segundo artículo este es un artículo de la BBC de Londres que que se publicó en su en su sitio web pero que también se publicó en el deber y entonces es es interesante porque en cierto modo le da continuidad a lo que habíamos visto ampliando algo que que aparece en el artículo de que vimos de de Carpi y y Egger sobre ética científica que ellos hablan de los crímenes de guerra que cometieron los nazis durante la segunda guerra mundial y bueno ahí se habla de esto y se habla que además la ética científica le debe mucho desgraciadamente y por desgracia a estos crímenes de guerra porque a partir de estas atrocidades que hicieron los nazis con los judíos sobre todo pues entonces surgió el famoso código de Nuremberg que tiene estas regulaciones que nosotros hemos ya visto a partir de los estándares éticos con respecto a todo el proceso o los procedimientos de la investigación y también con respecto y sobre todo a los derechos de los individuos que participan en determinados experimentos científicos sobre todo los seres humanos individuos y animales ¿no? o sea animales y personas entonces bueno con este preámbulo vamos a a entrar quiero antes entrar un momento a la plataforma quiero entrar un momento a la plataforma para que veamos dónde está miren recuerden que nosotros o sea que yo preferí en inicio antes de ir clase teórica práctica concentrarnos en la parte práctica y avanzar el perfil lo más posible ya estamos nosotros hemos terminado el planteamiento del problema que es la base y estamos ya en un en un proceso abocado a la elaboración del marco teórico cuando terminemos estas clases entonces este este contenido que estamos teórico que estamos viendo está en la unidad uno les digo esto porque después cuando vayan a a entregar el control de lectura que hoy vamos a ver cuando vayan a entregar el control de lectura no lo pueden buscar en la unidad cuatro donde estamos ya sino en la unidad uno al final ven aquí en actividades de la unidad cuestionario sobre ética científica y ya tenemos la fecha hasta el 11 de mayo hasta las 23 y 59 11 de mayo a las 23 y 59 ustedes pueden entregar el trabajo contestar las preguntas ahí adentro está el cuestionario y hoy lo vamos a ver también ven y aquí están los dos artículos y el video que vamos a ver hoy están aquí también en la unidad en la unidad uno bueno ya si no hay más dudas en este sentido vamos a entrar entonces al al artículo al segundo artículo este es el el artículo muy bien ¿quién está lo suficientemente despierto para apoyar en la lectura hoy? también que lo hicimos en la clase pasada ¿quién puede apoyar en la lectura hoy? vamos y así se despierta y activa las neuronas yo puedo empezar ¿quién me habla? Edgar dale Edgar vamos entonces nos vamos con el segundo artículo entonces yo lo que te pido Edgar es que hagamos lo siguiente lees y comentamos entre los dos ¿puede ser? a partir de lo que estemos leyendo ¿eh? ok genial vamos comencemos es ético utilizar los descubrimientos científicos nazis para salvar vidas desde la contribución de científicos nazis a las misiones Apolo hasta el desarrollo de medicamentos contra el VIH algunos avances científicos recientes aprovecharon investigaciones realizadas anteriormente por los nazis ¿qué tan ético es ese uso desde el punto de vista científico aquí hay una fotografía de científicos nazis científicos médicos nazis haciendo con un niño judío unas pruebas de hipotermia en una piscina con agua congelada ya vamos continuamos entonces ok en la búsqueda de un ángulo local en el 50 aniversario de la llegada del hombro a la luna la estación de noticias WTOP de Washington DC publicó una elogiosa biografía del brillante ingeniero aeroespacial Werner von Braun quien fue enterrado cerca de la ciudad de Alexandria Virginia Virginia de Estados Unidos en 1977 sin embargo el artículo causó gran polémica y fue eliminado rápidamente la razón que no se había mencionado que él era nazi hay pocos rincones del progreso científico que no hayan sido empañados en algún momento de su historia por un comportamiento inmoral o poco ético ya paremos ahí a ver miren una de las cosas que pasó ustedes saben que la Alemania nazi realmente en sus inicios vamos a hablar incluso de sus inicios en sus inicios del nacionalsocialismo porque a veces uno dice ¿cómo lograron? ¿cómo logró el Hitler? ¿no? y el nacionalsocialismo calar tan hondo en el pueblo alemán y convencerlos ¿verdad? de toda esa locura de la raza agria y de esos planes de dominar el mundo y uno de los factores importantes de esto es ese sentimiento doloroso que quedó en Alemania y en el pueblo alemán después de la derrota en la primera guerra mundial entonces era como la revancha ¿verdad? como la posibilidad de vencer esta vez en una guerra contra las otras potencias europeas eso estaba ahí pero también el el nacionalsocialismo desarrolló en sus inicios una campaña muy demagógica en la cual como todos los nacionalismos hablaba de los grandes beneficios que iba a tener el pueblo alemán beneficios económicos de calidad de vida y demás que iba a tener el pueblo alemán si ellos triunfaban y dominaban y gobernaban el país por eso fue creciendo su representación en la asamblea nacional o la estructura ¿verdad? del poder leal en el país y este este crecimiento lo llevó al poder a hitler como como primer cónsul y demás y entonces canciller que es como se decía en alemania y entonces él cuando empezó realmente empezaron a cumplir con eso y ahí se crea se recuerdan el autito el escarabajo ¿no? el BW los autitos se acuerdan estos autitos redonditos que ustedes con las petas como le decían que cuentan petas estas petas se hicieron allá y y estaban y empezaron a estar al alcance del pueblo muy económica y entonces de verdad la situación mejoró en la vida de las personas al inicio pero ahí fue donde ellos empezaron a dar el vuelco y comenzaron a desarrollar y por eso estoy explicando todo esto empezaron a desarrollar incluso empezaron a desarrollar motocicletas para las personas y después eso esa misma industria que estaba comenzando a desarrollarse y estaba Alemania además en un auge económico grande se volcó hacia la guerra y empezaron entonces a convertir esos autitos que antes eran para el pueblo en ya en esos otros autos pero para un todoterreno en la guerra por eso ustedes ven en las películas que hay unas especies de VW de estos autos pero que ya tienen un estilo de Jeep de auto para moverse en las carreteras en la guerra y también las motocicletas las famosas motocicletas alemanas que que yo creo que no sé si ustedes las han visto ustedes han visto en la en la feria exposición en algún momento las motos estas con SIDECAR las motos rusas han visto las producen en Rusia y en la India también han visto estas motos unas motos grandotas con SIDECAR para que vaya una persona al lado han visto estas en la en la he visto dicen incluso andando he visto por acá exacto hay un profe que tiene una hay un profe de la universidad que tiene una de la India si de la India una así medio mostaza bonita si son motos poderosas imagínate esas motos tienen un motor de con la potencia del BW son motos bien poderosas si entonces estas motos fueron usadas en la guerra han visto las películas ahora miren cuando Alemania pierde la guerra rápidamente los aliados no tanto los ingleses porque los ingleses tienen un digamos un rigor ético muy grande con respecto a estas cosas pero los norteamericanos y los rusos entraron a saco en todas las industrias y alemanas y por ejemplo todo esto de las motos se lo llevaron los rusos yo creo que ellos prácticamente desmantelaron la fábrica y se la llevaron para Ucrania y en Ucrania empezaron a hacer esas motos actualmente esas motos se producen en Ucrania claro lógicamente ya con un diseño más avanzado pero se producen en Ucrania esas motos y yo no sé cómo fue que pasó a la India pero bueno la India tuvo en algunas épocas en la época de Indira Gandhi y demás un acercamiento muy grande con la Unión Soviética entonces posiblemente ahí pasó el know-how de esa tecnología a la a la India incluso he visto ahora que unos toritos que están saliendo no sé si los han visto los últimos toritos conocen los toritos ¿verdad? claro dicen es como una motito que tiene una una armazón para llevar pasajeros tengo entendido exactamente pasajeros exacto pasajeros o transportar productos ahora están saliendo unas motitos las vi por el segundo anillo donde está este edificio este edificio alto blanco la torre no sé qué cosa que hay ahí en el segundo anillo al frente están las motitos de los toritos pero ya con este con este otro motor grandote del cual estamos hablando que viene de los ingenieros alemanes entonces fíjense como mismo los rusos arrasaron con mucho de la tecnología la cohetería y todo lo demás los norteamericanos no sólo se llevaron tecnología de Alemania sino también se llevaron a los propios científicos y ese es el caso de este señor Werner von Braun que era un especialista en los cohetes en la cohetería alemana los alemanes habían creado un cohete de marca V V12345 con los que bombardeaban Inglaterra y eran unos grandes cohetes y entonces los norteamericanos se llevaron a muchos científicos en varias ramas de la ciencia sobre todo de la ciencia aplicada a lo militar se lo llevaron a los Estados Unidos y estos viajes ahora lo vamos a ver este viaje de estas personas a los Estados Unidos era una especie de compra con chantaje o sea le decían bueno si te vas para los Estados Unidos y trabajas allá y cooperas con nosotros no te vamos a someter a juicio porque ustedes saben recuerden que hablamos de que los criminales de guerra fueron juzgados precisamente en Nuremberg ¿verdad? después de terminar la guerra creo que sobre el 1947 entonces uno de los casos más notorios es Von Braun por eso es que ellos están diciendo aquí que se publicó eso y rápidamente quitaron el artículo porque este hombre había pertenecido a el ejército de Hitler incluso yo creo que es muy probable que haya pertenecido al cuerpo de las SS que estaba considerado un cuerpo realmente genocida entonces este es el caso de este hombre vamos a ir y entonces por eso dicen aquí cerrando hay pocos rincones del progreso científico que no hayan sido empañados en algún momento de su historia por un comportamiento inmoral hipocoético aquí hay unos enlaces que ustedes pueden ver fíjense aquí los peligrosos experimentos financiados por Estados Unidos que son algunos científicos podrían desatar una pandemia este artículo es anterior a todo lo que estamos viviendo pueden seguir estos enlaces porque este este texto está en la plataforma y también yo lo voy a enviar hoy al whatsapp y informarse mucho más de lo que de lo que estamos conversando hoy aquí entonces hay pocos rincones del progreso científico que no hayan sido empañados en algún momento de su historia por un comportamiento inmoral hipocoético entonces seguimos Edgar aquí está miren la foto estos son los famosos covetes UV este es un v2 que desarrolló alemania para bombardear Inglaterra y aquí por ejemplo ven aquí el pie de foto dicen muchos científicos alemanes ayudaron a la NASA a enviar al hombre a la luna habían trabajado previamente en el desarrollo de covetes V2 para los nazis y es que cuando empieza la carrera espacial recuerden que en el año 57 los rusos lanzan el primer satélite el Sputnik por eso es que la vacuna le han puesto Sputnik porque fue la primera que salió entonces ellos lanzan el Sputnik y ahí los norteamericanos comienzan también a desarrollar su carrera espacial y fue una competencia entre los dos países hasta la que hipotéticamente fue ganada por los Estados Unidos cuando logran enviar hombres a la luna y parece que este señor Von Braun junto con otros fue fundamental en que los norteamericanos lograran esto continuamos entonces leyendo Edgar Ok Elisa Física Biología Zoología Medicina Psicología Antropología Genética Nutrición Ingeniería Todos están plagados de descubrimientos hechos en circunstancias que pueden describirse como poco éticas y hasta ilegales ¿Cómo deberíamos sentirnos haciendo uso de este conocimiento especialmente cuando podría ser de gran ayuda para la civilización e incluso salvar vidas? La presencia de Von Braun en el programa Polo no fue un caso atípico más de 120 científicos e ingenieros alemanes se unieron a él incluido su compañero de las SS el oficial Kurt Debus quien se convirtió en director del Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA y Bernhard Tesman diseñador del colosal edificio para el ensamblado vertical de vehículos espaciales en lo que actualmente es el Centro Espacial Kennedy Ellos estaban entre los 1.600 científicos que fueron reclutados por espías al final de la Segunda Guerra Mundial como parte de la operación Paperclip lo que les otorgaba protección ante un posible enjuiciamiento y un salvoconducto para ingresar a Estados Unidos y permiso para proseguir su trabajo bien te das cuenta se dan cuenta lo que estamos diciendo como ya fíjense estamos hablando de 1.600 no son poquititos para que se den cuenta como hubo un proceder poco ético de las potencias que ganaron sobre todo bueno el botín de guerra siempre ha existido los rusos entraron y se llevaron toda la tecnología esta como botín de guerra pero hasta ahora yo no he visto que haya habido evidencias de que también se llevaron científicos pero los norteamericanos si lo hicieron y lo hicieron de una forma realmente poco ética se los llevaron para que pudieran seguir trabajando en Alemania y dándoles protección ante un juicio posible o sea no vas a ser juzgado si te vas a trabajar con nosotros y este es el caso de los que trabajaron en la carrera espacial vamos entonces polémicas aportaciones polémicas aportaciones las fuerzas aliadas también se sirvieron de otras innovaciones nazis agentes neurotóxicos como tabún y sarín que impulsarían el desarrollo de nuevos insecticidas así como armas de destrucción masiva la cloroquina antipalúdica la metadona y las metanfetaminas la investigación médica sobre hipotermia hipoxia deshidratación y más fueron todos producidos a partir de experimentos con humanos realizados en campos de concentración fíjense que este gasarín ha sido producido en gran escala por los rusos por eso hace incluso hace un tiempo un antiguo agente ruso fue muerto asesinado en Inglaterra con su hija con un compuesto de este gas y los rusos manejan esto pero también ha habido recuerden ustedes han habido ataques terroristas con gasarín no sé si recuerdan esto entonces bueno ahí está todo el asunto los nazis estaban realizando este experimento y entonces las potencias vencedoras se llevaron toda esta información y continuaron desarrollando estas investigaciones sobre todo cuando estamos hablando de que los descubrimientos y toda la investigación se produjo a partir de experimentos con humanos prisioneros en los campos de concentración fíjense ahora que más allá de esto que estamos hablando arriba que es un poco tétrico vamos a ver esto a ver los tableros de aglomerado seguimos los tableros de aglomerados algunas formas de caucho sintético y el refresco Fanta también fueron desarrollados por los alemanes bajo el régimen nazi miren aquí que interesante quien sabía que la Fanta se creó en Alemania durante mi idea ¿verdad? ¿viste eso? y déjenme decirle que ese es el video que vamos a ver para ver cómo fue este proceso pero además quiero decirles que Coca-Cola estuvo en cierto modo vinculada a la creación de la Fanta en Alemania así que miren eso ¿qué les parece? Coca-Cola norteamericana en plena guerra y ahí se creó el refresco Fanta claro no lo crearon los norteamericanos lo creó un alemán que era el jefe de la Coca-Cola en Alemania no lo crearon los norteamericanos pero sí se beneficiaron con eso ya vamos a ver el video que interesante y lo vamos a analizar desde un punto de vista ético a ver qué piensan ustedes si fue ético la actitud de Coca-Cola o no lo fue pero también hay muchos casos he estado hablando aquí he estado hablando aquí con un amigo que está aquí en casa y estuvimos hablando del tema y también Hugo Boss ¿no? el famoso modisto diseñó vestuario ropa uniformes para para los nazis ¿no? para Hitler y se habla también ese es igual dicen ¿no? exactamente exactamente y se habla de que de que IBM también me está diciendo él tengo que buscar esta información a ver si la puedo encontrar para la clase que viene pero bueno quiero encontrarla así con algún video y se habla también que IBM aportó a los nazis tecnología para llevar la contabilidad de prisioneros y demás esas cosas las vamos a estas dos cosas vamos a buscarla a ver qué más aparece pero tenemos lo de la Fanta que lo vamos a ver hoy entonces bueno aquí está todos los tableros de aglomerados que hoy casi todos usan y que además los 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 suecos ¿no? con Ikea han desarrollado a grandes niveles pero aquí hay bastante producción de aglomerados ¿no? han visto eso en la carretera norte hay bastantes fábricas de esto y hay productos con aglomerado muchísimo en en la feria de de la ramada ¿no? de los muebles hay bastante tableros de productos con tableros de aglomerado bueno terminamos este parrafito que está aquí abajo Edgar pero esto pero esto estaba lejos de ser un caso excepcional de investigación poco ética en la historia de la ciencia este que aparece aquí es Von Braun Werner Von Braun y aparece aquí en una foto con con imágenes de la luna ¿ven? detrás unas fotografías de la luna de la luna ya ahora vamos a otro tema ya de investigaciones científicas este este junto con los juicios de Nuremberg fue uno de los casos bien sonados de 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 investigación poco ética sobre todo a partir de de los derechos de de las personas que participan en la en la investigación que vimos en la clase pasada y y un experimento que se extendió durante 14 40 años no fueron pocos vamos entonces a leer sobre el investigadores de la universidad de Tuskegee en en Alabama listo leemos durante 40 años a partir de 1932 investigadores de la universidad de Tuskegee en Alabama rastrearon el progreso de la sífilis en cientos de hombres negros pobres ninguno de los cuales había recibido jamás un diagnóstico o tratamiento pese a que el antibiótico de la penicilina que podría curar la enfermedad estaba ya disponible en aquel momento en un estudio relacionado médicos estadounidenses en la década de 1940 infectaron intencionalmente a pacientes con infecciones de transmisión sexual para estudiar estas enfermedades conscientes del escándalo que esto podría provocar los experimentos se realizaron en Guatemala de 1955 a 1976 en lo que se conoció como el desafortunado experimento cientos de mujeres con lesiones precancerosas fueron dejadas sin tratamiento para ver si desarrollaban cáncer cervical los detalles del estudio solo salieron a la luz tras una denuncia de dos defensoras de la salud de las mujeres Sandra Coney y Phyllida Bunko el estudio que se desarrolló en Nueva Zelanda quería comprobar unas teorías sobre la importancia de la intervención temprana pero una pesquisa posterior sobre esta investigación realizada por la jueza Sylvia Cartwright criticó el tratamiento de los pacientes por parte de los médicos que llevaron a cabo el estudio la vacuna contra la polio además de muchos otros avances médicos debe su existencia a las células humanas que fueron tomadas de Henrietta Lacks sin contar con su conocimiento o consentimiento esta es la señora Henrietta Lacks seguido ella nunca recibió ninguna compensación la línea celular cultivada a partir de esas muestras iniciales se ha utilizado en innumerables investigaciones sobre drogas toxinas virus y también para estudiar el genoma genoma humano genoma humano sí en la década de 1950 Robert G. Heath fue pionero en el uso de electrodos implantados en el cerebro en un incento por cambiar la orientación sexual hoy en día una tecnología similar es utilizada como tratamiento para la epilepsia la enfermedad de Parkinson y el cordón neuronal anunciado recientemente por Elon Musk fíjense que esto de cambiar la orientación sexual ustedes saben que en esta época de los 50 la homofobia era muy fuerte y sobre todo en Estados Unidos ustedes vieron esa película ¿no? el secreto de la montaña vieron esa peli famosa ¿no? de un director chino en los Estados Unidos ¿perdó? solo he escuchado no la he visto claro es una película que hay que ver es un clásico ¿no? y un poco recupera esta época era muy fuerte los mataban a los homosexuales incluso el personaje de la película lo matan ¿no? al final él cuando quiere saber la suerte del otro se entera de que fue asesinado entonces los padres llevaban a los hijos y entonces le aplicaban estos electrodos para tratar de conducirlos por el buen camino ¿no? y de cambiar porque se tenía visto pensado incluso que la homosexualidad era una una enfermedad y demás ¿no? o sea grave ¿no? el asunto con con esto todo lo que la historia de la medicina con respecto a la psiquiatría en en los inicios ¿no? antes de Freud y demás era realmente terrible caer en un hospital psiquiátrico en en los siglos anteriores a la segunda mitad del siglo 19 y en el siglo 19 siglo 18 era realmente terrible y por cualquier cosa ibas a parar ahí por cualquier otra enfermedad epilepsia y demás ibas a parar ahí y en épocas más antiguas se consideraba que la posesión diabólica era peor todavía entonces realmente fue terrible como fueron los tratamientos pero claro lógicamente la ética científica estaba muy poco desarrollada en aquel en aquel momento entonces fíjense como esto que fue en cierto modo un tratamiento de una gran crueldad en su momento en los 50 hoy es utilizada como tratamiento para algunas enfermedades bien perfecto entonces vamos a este otro epígrafe dilema ético dilema ético no es controversial afirmar que estos experimentos jamás debieron haber ocurrido pero ahora que sucedieron que debe hacerse con la información obtenida ya y aquí vamos a empezar a ver como los científicos se dividen en dos bandos los que dicen bueno se hicieron en su momento no se hicieron siguiendo la ética pero no debemos dejar de usar esa información para el bien de la humanidad y para salvar vidas y hay otros científicos que dicen que no que como ese proceso se hizo o esos descubrimientos se hicieron en con un con un con procedimientos no éticos no debe usarse esa información están divididos los científicos en ese sentido y a partir de aquí ustedes tienen que crear su su opinión sobre el tema que piensan que sí que debe usarse o que no debe usarse bueno vamos entonces continuamos la intuición elemental es que si una información fue obtenida de manera poco ética y nosotros usamos esa información entonces nos convertimos en cómplices de esa acción pasada dice Dom Wilkinson especialista en ética médica de la universidad de Oxford esta es una visión bastante común incluso entre aquellos que hacen uso de tales hallazgos en la revista de bioética de Astin Center Report en 1984 Christine Mow relata una conversación que mantuvo con John Hayward un destacado experto en hipotermia de la universidad de Victoria en Canadá que utilizó datos nazis en sus estudios bien este hombre al contrario de lo que dice Wilkinson él considera que sí que hay que usarlo y los ha usado y él es un especialista en hipotermia aquí está otra vez la foto de los experimentos ahora fíjense lo que dice él no quiero no quiero tener que usar esta información pero no existe otra ni la habrá en un mundo ético dijo lo he justificado un poco pero no usarlo sería igualmente malo pero la experiencia de Hayward fue inusual yo creo yo creo que es importante decir que estos hallazgos rara vez proveen información clave de manera aislada dice Wilkinson en su mayor parte la información científica es como una pieza de un rompecabezas encaja en un rompecabezas general las contribuciones de Werner von Braun al programa espacial Apolo pueden haber sido considerables pero es imposible saber si la NASA podría o no haber resuelto el problema de cómo aterrizar en la luna sin su ayuda y el conocimiento que obtuvo mientras trabajaba en el programa de cohetes V2 de los nazis claro es lo que plantean bueno a ver este tipo fue un un miembro del partido nazi y fue además miembro al parecer por lo que dicen ahí de las SS que es un cuerpo que sus principales jefes que fueron capturados fueron condenados a muerte en el juicio de Nuremberg y otros juicios posteriores entonces bueno si no se usa los perdón los norteamericanos podrían haber desarrollado la tecnología necesaria para poner hombres en el espacio cohetes en el espacio y haber llegado a la luna se podrían haberlo logrado o no podrían haberlo logrado bueno eso no 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 podría decirse es lo que lo que se plantea seguimos entonces otra vez se habla del experimento de Tuskegee que ya lo vimos en el primer artículo mientras tanto los resultados del llamado desafortunado experimento y el de Tuskegee no modificaron drásticamente nuestra comprensión de la sífilis o el cáncer ni sus hallazgos fueron tan imprescindibles o sea ellos plantean aquí que no era realmente necesario ni fueron tan importantes los avances que se hicieron a partir de esas prácticas poco poco éticas no hay muchos otros estudios observacionales que vean qué sucede si no se da tratamiento al cáncer de cuello uterino comenta Wilkinson pero incluso si dijiste que no usamos esta parte de la ciencia no tendríamos una comprensión diferente del cáncer del cuello uterino puede resultar tentador ah disculpe no 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 tranquilo tranquilo puede resultar tentador pensar que las prácticas médicas poco éticas son cosa del pasado que la medicina moderna reñida con la inmoralidad fue un incidente aberrante a mediados del siglo XX y que a medida que avanzamos el trabajo realizado entonces pasará a ser irrelevante desde el punto de vista científico claro o sea es como decir bueno eso ya pasó estas cosas pasaron en el siglo XX y no pasan en la actualidad pero ahora vamos a ver determinados casos que son contemporáneos aquí es una foto de la vacunación de la polio por estas gotitas y recuerden que la polio bueno se creó a partir de los recursos verdad orgánicos de esta señora a la que nunca se le pidió permiso ni se le dio compensación ninguna todos fuimos vacunados así contra la polio cuando niños vamos entonces de ahora en adelante podríamos decirnos a nosotros mismos que toda nuestra recopilación de datos será legítima y nuestros descubrimientos serán éticamente sólidos pero lamentablemente ese no es el caso a semejanza de los estudios de sífilis realizados en Guatemala muchos ensayos clínicos se llevan a cabo en la actualidad en países en desarrollo por las mismas discutibles razones las regulaciones son más laxas y se reduce el riesgo de sufrir daños de reputación por cualquier resultado negativo claro me voy nos vamos se van los investigadores a los países del tercer mundo donde no hay muchas regulaciones y se les va a permitir hacer la investigación y donde el caso de cualquier fracaso no el impacto no va a ser tan grande en la prensa y demás ¿no? ahora continuamos un informe un informe de 2008 publicado por el centro de investigación sobre corporaciones multinacionales dio a conocer detalles de muchos de estos ensayos poco éticos llevados a cabo en India Nigeria Rusia Argentina y Nepal entre otros este reporte reveló las muertes no registradas de 14 mujeres en Uganda durante un ensayo de leviratina un medicamento contra la transmisión del VIH también hizo público que ocho pacientes en la ciudad de Haiderabad creo en India murieron durante un ensayo del fármaco anticoagulante streptokinasa y ninguno de ellos sabía que formaba parte de dicho experimento grave realmente grave y eso no pasó en el siglo pasado seguimos mal ejemplo la necesidad de hacer algo bueno con los datos incluso si estos fueron obtenidos de forma poco ética conlleva sus propios problemas aparte de acarrear el peso de la complicidad el uso de los hallazgos le dice a los investigadores actuales y futuros que es mejor pedir perdón que pedir permiso claro o sea bueno si se van a usar estos datos que fueron obtenidos de forma poco ética pues entonces creamos un precedente que podemos no consultar a las personas y después bueno se pide perdón porque no se consultó y se va haciendo digamos una costumbre ese es uno de los peligros que Wilkinson plantea que puede ocurrir si se es tan flexible con respecto a la cuestión ética y los experimentos y el uso de personas seguimos hay algo muy particular sobre el conocimiento y es que es irreversible no se puede desconocer algo dice Wilkinson claro desgraciadamente existen las investigaciones estas poco éticas están los resultados se conocen en la comunidad científica y no se puede hacer una investigación como que desconociendo esto y como si ese avance no existiera es una locura hacer eso terrible pero pero es así la realidad imagínense que hagan una investigación sobre hipotermia y no se tengan en cuenta estos estudios que se hicieron en el año cuarenta y tanto por los alemanes y que empecemos de cero complicado porque ya existe y ya están los resultados incluso ese otro científico los usó para avanzar en las investigaciones no se puede desconocer que existen las cosas desgraciadamente pero entonces está el dilema ético de si es ético usarlo o no seguimos una de las preocupaciones de utilizar los datos es que manifiesta la postura de que esta investigación estuvo bien y alienta a futuros investigadores la historia me juzgará positivamente no queremos hacer eso no queremos promover la investigación poco ética claro es lo que plantea es que si se es flexible con todo esto pues entonces en cierto modo se va a promover la investigación poco ética y los investigadores van a ser capaces de decir cosas como esa ¿no? bueno no lo he estado haciendo ético pero bueno la historia me va a juzgar positivamente y aquí hay dos enlaces a partir de una noticia que hubo que parece que fue cierto de un científico chino que hizo modificaciones genéticas en un bebé cuando eso está prohibido ¿no? actualmente en la en la ciencia médica y científica en las investigaciones científicas aquí está el enlace y también la acusación de del gobierno chino y del sistema judicial chino que condenaron a este hombre a la cárcel por haber hecho esto ¿no? y aquí entonces Wilkinson habla del tema aquí están los enlaces pueden entrar ustedes y ver esta información si no lo conocían lo del médico chino que según él hizo modificaciones en en unos niñitos perfecto va seguimos entonces Wilkinson destaca el caso reciente del investigador chino que anunció en 2018 que había creado los primeros bebés a partir de genes editados es un ejemplo que realmente sorprende parece que estaba motivado por la fama particular asociada con ser el primero señala Wilkinson la comisión de salud de china comparte ese punto de vista su indagación sobre la investigación concluyó que el científico llevó a cabo ilegalmente la investigación en busca de la fama y la ganancia personal aquí está la foto del hombre he y además no solo lo hizo sino que lo divulgó y de ahí fue que entonces se le siguió por eso recuerdan ustedes que decía en el artículo primero que leímos sobre ética científica que a veces los digamos a veces una contravención ética se paga con sanciones dentro de la comunidad académica ¿verdad? y científica pero hay algunas que por su por su grado de de daño ocasionado llegan a los tribunales como este caso de este hombre que fue juzgado y está actualmente en prisión seguimos entonces al igual que otras personas que cometen crímenes que llaman la atención en busca de notoriedad dice Wilkinson debemos hacer esfuerzos para no aprobar su comportamiento o darles la promoción que persiguen pero incluso si podemos separar las acciones de las personas de la ciencia que estas realizan condenando al investigador mientras se hace algo bueno con la información que obtuvo todavía no nos encontramos fuera del laberinto moral ¿qué sucede cuando la investigación problemática aún no se ha hecho pero podría ser ejecutada? claro aquí hay dos cosas interesantes bueno si uno puede separar las acciones de las personas de la ciencia que estas realizan o sea separar la actitud poco ética del descubrimiento científico que hizo y entonces decimos bueno el hombre actuó mal vamos incluso a tomar medidas con él pero vamos a usar el descubrimiento que hizo hay una actitud ahí que no es ética para nada ¿verdad? ¿por qué? porque estamos planteando usar los resultados de la investigación cuando estamos a la vez condenando al hombre por lo que hizo entonces es ahí una contradicción ética tremenda el de querer juzgarlo y querer tomar medidas con él porque obtuvo y desarrolló procesos que no eran éticos y sin embargo queremos usar los resultados pero también está lo segundo que es lo que aparece aquí que ¿qué sucede cuando la investigación problemática aún no se han hecho? pero podría ser ejecutada es como hablamos la colonación humana ¿verdad? las modificaciones genéticas en bebés todavía dentro del útero o en la propia célula o sea ¿qué sucede cuando estamos hablando de cosas que no se han hecho pero que podrían que podrían hacerse? y entonces vamos allá a ver qué se dice y que ya además existe el caso y vamos a ver ahora este otro este otro ejemplo seguimos ese es el dilema que plantea una polémica colección de muestras de sangre de más de 3 millones de escoceses que está actualmente en la junta de salud del NHS Greater Glasgow en CRIP las muestras fueron recogidas como parte de una prueba rutinaria de pinchazo en el talón realizada a todos los recién nacidos para verificar una serie de condiciones genéticas pero de 1965 a 2003 nunca se solicitó el permiso de los padres para almacenar las muestras de sangre lo que significa que toda la base de datos es legalmente cuestionable ya a ver de qué trata esto se recogían unas muestras de sangre cuando los niños nacían en los hospitales con esta prueba de pinchazo del talón y esas muestras se guardaban al final están hablando fíjense de cuánto están hablando tres millones de escoceses ¿no? hay muestras de sangre de tres millones de escoceses esa es una información realmente invaluable para investigaciones científicas y para conocer lo que tiene que ver con la genética de las personas en Escocia y desgraciadamente del 65 de 1965 al 2003 se hicieron las pruebas pero sin pedir permiso a los padres y entonces todas las que se hicieron antes del 2003 están cuestionadas por por haber sido obtenidas con procedimientos poco éticos y ahí es donde está la disyuntiva bueno a ver no se hicieron con ética pero se puede usar se puede o no se puede usar esa esa información que está ahí guardada vamos a ver qué dice seguimos esto como la colección más antigua y más grande del mundo de tarjetas Gutri 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 como se conoce a este tipo de registros la base de datos ofrece una visión extraordinariamente amplia de la genética de la nación por lo que representa un recurso único para los investigadores médicos pero debido a los problemas relacionados con cómo fueron recopilados actualmente existe una moratoria para llevar a cabo investigaciones utilizando las tarjetas claro o sea actualmente no se pueden usar precisamente porque fueron obtenidos sin seguir los procedimientos éticos seguimos este tipo de situaciones no son directamente éticas o poco éticas implican preocupaciones éticas contrapuestas todas las cuales deben tenerse en cuenta afirma Ann Wilkinson Wilkinson encargada del programa en el consejo de bioética de Newfield quien ha escrito sobre las tarjetas Gutrie de Escocer claro por eso es que dice que implica preocupaciones éticas contrapuestas o sea quienes dicen que bien fue usado fue obtenido de forma no ética pero hay que usarlo y los que dicen fue obtenido de forma no ética no hay que usarlo están contrapuestos ahí por eso les decía que los científicos están divididos ¿verdad? en caso de muchos de estos resultados que se obtuvieron en procesos científicos que no estaban marcados por la ética seguimos entonces la recolección sin autorización de los resultados del pinchazo en el talón plantea serios dilemas éticos a los investigadores ella considera que puede obtenerse que pueden obtenerse importantes beneficios sociales mediante el uso de la base de datos pero esto no superaría simplemente las preocupaciones sobre el consentimiento la privacidad los riesgos para la persona para las personas asociadas con el uso de información personal y el respeto y el respeto de las opiniones de las personas sobre su uso apunta las autoridades sanitarias de escocia participan ahora en consultas con investigadores especialistas en ética pacientes y ciudadanos sobre lo que debe hacerse con las tarjetas industrias claro están ellos debatiendo actualmente eso y en escocia el debate continúa vamos para allá una opción es permitir salirse a quienes se oponen a ser parte de cualquier investigación realizada con las tarjetas pero no es una tarea fácil demostrar que se ha buscado adecuadamente el permiso de 3 millones de personas de forma retroactiva claro tenemos 3 millones de personas hay que ir hacia atrás y volver a pedir permiso imagínense usted dificilísimo porque están hablando del año 65 un año después de mi nacimiento yo nací en el 64 entonces estamos hablando realmente que muchas de esas personas bueno los padres ya deben estar muertos o casi claro deben estar ya ser muy ancianitos y bueno habría que pedir permiso a las propias personas ¿no? que tendrían alrededor de 50 años en estos momentos seguimos es propio de la naturaleza humana tratar de sacar algo bueno de las situaciones malas incluso en los getos de Varsovia señala Mou los médicos judíos hicieron notas meticulosas sobre la salud de sus compañeros residentes datos que fueron contrabandeados y después publicados como un estudio sin precedentes sobre los efectos de la inanición sobre la salud claro en el gueto de Varsovia los alemanes encerraron incluso hicieron un muro alrededor encerraron a los judíos y los judíos tenían pocas posibilidades de sobrevivir ahí porque no tenían alimentos y demás y entonces los propios médicos judíos hicieron notas o sea dieron seguimiento a qué pasaba con el cuerpo humano y la salud a partir de la supresión de los alimentos por eso hablan efectos de la inanición sobre la salud y los judíos bueno les cuento que los judíos después fueron sacados de ahí a campos de concentración y casi todos los judíos polacos murieron en esta terrible situación en medio de la guerra continuamos la decisión de utilizar los datos no debe hacerse sin lamentar o sin reconocer el horror incomprensible que los produjo asegura la investigación las seguras sobre la investigación así claro o sea que en caso de que se use no es así usarlo nomás sino que hay que plantear todas las disculpas y reconocer lo terrible de cómo fueron obtenidos estos estos esta información seguimos entonces no podemos dar ninguna aprobación implícita a los métodos sin embargo tampoco debemos dejar que la inhumanidad de tales experimentos nos sigue ante la posibilidad de que algo bueno puede ser rescatado de las cenizas ya y ese es el final del artículo bueno el artículo propone al final que que hay que usarlo que hay que usar esa información no sé qué plantean qué piensan ustedes pero bueno los científicos están como ya vimos divididos en sobre todo en dos bandos los que dicen que no y los que dicen que sí qué te parece a ti Edgar esta historia cómo tú lo ves dicen yo creo que sí deberían llevarse debían utilizarse porque si bien como mencionan fueron realizados bajo ausencia de ética por así decirlo la información ya está ahí claro y si puede usarse como un beneficio para un futuro opino que debería utilizarse de igual forma no sé pienso sí yo yo pienso también lo mismo habría que hacerlo como dice ahí no sin en primer lugar hay que reconocer todo cómo fue obtenido y todo eso y pedir las disculpas correspondientes y después bueno usar la información que corresponda porque imagínate ahí también decía uno de los entrevistados decía que que investigaciones sobre hipotermia ya no se van a poder hacer porque imagínate las normas actuales de la ética científica no permiten que aunque alguien acepte que tú lo sometas a bajas temperaturas en el agua o al aire libre en situación precaria de vestuario o algo de eso poner a alguien desnudo al aire libre ahí para ver cómo reacciona como hicieron los nazis eso lo pudieron hacer ellos con con prisioneros que morían prácticamente todos los que participaron en esto murieron ahora ya no podrías hacerlo entonces ni se va a poder hacer ya por eso en un mundo ético es imposible que esto se haga entonces se va a usar o no se va a usar esa información y la posición que parece al final quedar como propuesta de este artículo es que se use pero digamos reconociendo cómo fue que esto se realizó y generando o no las disculpas necesarias con respecto al tema entonces aparte de lo que pensamos Edgar y yo quien que otra persona de las que está en sintonía quisiera participar con su su visión puede tener una visión apuesta no hay ningún problema que piensa a ver si hay alguien además de tú y yo Edgar aquí aunque tenemos hipotéticamente 23 personas conectados ¿no? yo creo que sí a ver alguien que no estamos tú y yo y todo el mundo está dormido con la conexión ahí a ver alguien a ver Nayeli Pablo Andrés Saraí Sebastián Yoeli Marcelo María ¿me lees qué? es que piensas no leer sino que piensas de de esto lo que hemos leído yo igual vi aportando un poco ¿no? descubrimientos de que estaban haciendo en Rusia en ese tiempo de los nazis creo que era la cabeza de un perro bueno también eso es lo que ustedes dicen ¿no? los descubrimientos de los nazis otros países lo tomaron después de la guerra y se lo doñaron pero bueno también aparte de experimentos con personas ellos por ejemplo había unos videos en internet donde creo que le cortaban la cabeza a unos perros y los conectaban a a válvulas una de sangre y otra de oxígeno y los hacían volver a la vida ¿ruy? sí súper escalofriantes me imagino ¿y estaban vivas las cabezas siguieron vivas? las revivían qué horror díganme usted bueno imagínense usted yo creo que sí que hay debe haber por ahí experimentos así tétricos ¿no? y es lo que estamos hablando de que en las normas éticas está lo que tiene que ver con los derechos de los animales ¿no? entonces eso yo creo que atenta contra los derechos de vida ¿no? de los animales porque ya eso suponiendo que que termine el experimento ya eso no va a quedarse conectado ahí ni va a seguir viviendo ese ese animal que ha sido separado de su cuerpo imagínense terrible yo no podría ver una cosa así qué grave bueno entonces ya tenemos claro o sea lo importante es que nosotros tengamos claro lo importante de una actitud ética y y cómo nosotros debemos mantener una actitud ética en todo momento porque en cualquier momento nos podemos estar viendo envueltos en algo así no esto de las cabezas sino con respecto a tratamientos y demás y se nos puede pedir nuestra opinión y se nos puede pedir nuestro consentimiento para algún tipo de de experimento o de estudio que pueda ser realizado en nosotros mismos y también en familiar eso es bastante común entonces ya tenemos una información que nos permita comprender esto y tomar la decisión correcta en caso de que nos veamos en algún momento involucrados en un proceso de estudio médico o demás muy bien si no es que estamos hablando igual sobre las alteraciones genéticas en los bebés creo que hoy en día ya hay eso tal vez no lo alteran tan raro pero me refiero a que ya si quieres que tu bebé salga con ojos azules o sea blanco y vos no sos una persona así creo que ya se puede yo escuché una vez yo creo hace dos años que lo escuché si yo creo que todavía no o sea yo creo que ya se puede que ya ya estaría la ciencia lista para hacerlo pero no no se puede todavía no está autorizado todavía a lo mejor alguien lo hace de forma clandestina no pero lo que yo tengo entendido es que no se puede todavía hay unos libros que yo les recomiendo de Yuval Noah Harari este doctor israelí son unos libros nuevos y estos libros él habla de eso él habla de que uno de los grandes peligros de la de la humanidad él habla de 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 tres uno es otra vez a partir de la carrera armamentista de Rusia y Estados Unidos el peligro nuclear otra vez de la guerra nuclear y el segundo peligro que él ve para la humanidad es lo que tiene que ver con la con la ecología con el cambio climático con los desastres a nivel ecológico por el cambio climático y el tercero que él ve es precisamente este el de la manipulación genética a partir de la bioingeniería y él dice que que lo que puede pasar es que como tú dices ve actualmente no se hace no se puede hacer pero ya estaríamos científicamente listos y tecnológicamente listos para hacerlo entonces qué tiempo decía el qué tiempo va a durar esta esta prohibición cuando hay muchas personas incluso muy poderosas económicamente que estarían interesadas en que esto se hiciera incluso por 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 razones humanitarias no imagínate que tiene quién me está quién era la muchacha que me está hablando sobre el tema yo dice quién es yo mi amor perdón María Fernanda ya imagínate que tú tienes dos padres no tú o sea que hay dos padres que tienen una herencia ligada al sexo que son estas enfermedades crónicas que se transmiten a partir de la información genética y que si tienen hijos tienen una alta probabilidad de que por ejemplo la niña o el niño salgan hemofílicos o tengan algún tipo de estas enfermedades que están ligadas al sexo entonces a lo genético ¿verdad? entonces sería justo darles la posibilidad de que se puedan hacer determinados cambios para que el niño no salga con esa enfermedad no tanto pensar en que se sale más blanco más negro y con los ojos rojos o verdes o amarillos sino pensar en que pueda tener una vida libre de enfermedad entonces él dice que esto no sabe qué tiempo más va a durar la prohibición con respecto a todo esto porque siempre hemos visto en la historia de la humanidad y de la ciencia de que al principio hay determinadas investigaciones procedimientos que están prohibidos y que después ya pasa el tiempo y eso se se aprueba ¿no? entonces ahí está el asunto por eso él dice que una vez que esto se apruebe por razones humanitarias así como estamos hablando ya eso va a ser una carrera tremenda en la cual la la gente que tiene mucha plata va a poder acceder a todos estos tratamientos y cambios genéticos que al final según él va a haber va a desaparecer el homo sapien o por lo menos va a haber una raza de humanos mejorada fíjense ahí donde está el problema una raza de humanos mejorada que coinciden además con las personas que más recursos económicos tienen entonces por lo tanto ahí estamos ante un tremendo cambio en la en la sociedad como la conocemos hoy en el sentido de los conceptos modernos de igualdad de fraternidad y todas esas cosas si tenemos una raza de humanos mejorada y esa raza de humanos mejorada también es la raza que tiene el poder económico que ustedes creen que pueda pasar entonces interesante estos libros yo los los recomiendo son libros que hay que leer es clave que los leamos yo les voy a mostrar tengo el librero aquí detrás porque estoy dentro de la casa porque no hay quien esté afuera con el con el frío yo creo que ha bajado más la temperatura estoy sintiendo como que que ha bajado más y les voy a mostrar estos libros yo puedo pasarle los enlaces porque yo los tengo en el en el en el drive los tengo y de ahí lo pueden bajar si les interesa leerlos yo les yo recomiendo que se lea recomiendo que se lea estos son los dos primeros libros los dos primeros libros de Yugal Noah Harari perdón que se me enredó esto los dos primeros libros de Yugal Noah Harari yo no sé si les había les había hablado de estos libros yo no que yo recuerde ya yo puedo pasarle los los enlaces hoy para que lo lo bajen aquí está este es su primer libro déjenme quitarla porque tengo aquí la aplicación de efecto ya ven este es el primer libro quiero que no se vea esa luz ahí ve de animales a dioses este libro es la historia de la humanidad un poco la historia de de la de la humanidad pero contada desde las nuevas perspectivas de los nuevos paradigmas de las nuevas visiones nada positivista nada nada digamos encerrada en un pensamiento digamos así en el sentido positivista en el sentido de que de que solo lo que puede ser demostrado comprobado sino incorporando también elementos cualitativos que tienen que ver con la percepción de la realidad también desde los subjetivos entonces muy interesante y a partir de también de de los más actuales investigaciones sobre el homo sapiens entonces es de animales a dioses breve historia de la humanidad y después él escribió este otro libro dicen es el mismo autor de sapiens es el mismo autor después escribió es este sapiens es este este es el llamado sapiens ah si no sabía no sabía que le ponían igual ese título no este es el título si este es el original el título el título original es de animales a dioses homo sapiens de animales a dioses breve historia de la humanidad y entonces este es su segundo libro homo deus fíjense que este dice breve historia de la humanidad y este dice homo deus y dice breve historia del mañana interesante aquí está lo que lo que estamos hablando lo que podía ser lo que podría pasar no en la en la humanidad a partir de estos peligros que tenemos ante nosotros otra vez el peligro nuclear el peligro que tiene que ver con lo ecológico y el peligro que tiene que ver con la desaparición él dice la extinción de los homo sapiens a partir de estos cambios genéticos que pueden aprobarse y hay un tercer libro esto bueno ya esto yo lo leí hace un tiempo y ahora yo estoy leyendo el el último libro el último libro de él voy a mostrárselo porque lo tengo lo tengo aquí en el en la habitación porque lo estoy lo estoy leyendo en estos en estos momentos que es este que tienen el fondo blanco no sé si se ve no se puede se ve el título es la del veintiún lecciones para dos veintiuno creo así le dicen perdón se ve el título un poco pero lo ubico se llama veintiuna lecciones veintiuna lecciones para el siglo veintiuno veintiuna lecciones este es el este es Yuval Noah Harari veintiuna lecciones para el siglo veintiuno a ver si aquí se ve mejor no igual no igual no se ve eh a ver a ver si si apagando esta luz ahí se ve si ahora si se ve ahora si se ve veintiuna lecciones para el siglo veintiuno incluso yo les voy a mostrar vamos a entrar un momentito son los tres los tres libros realmente yo recomiendo leerlos los va a poner al día en todo lo que lo que pasó y lo que está pasando y lo que puede pasar realmente yo lo lo recomiendo mucho en la ceoane saben dónde están los libros de la ceoane verdad ahí al lado del 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 hospital del niño ¿conocen? sí igual se puede en la mutualista creo que ahí hay todo claro pero tengan cuidado porque a veces hay versiones reducidas fíjense que son son libros más o menos gruesitos ¿no? ¿ven? hay que tener cuidado con eso en la no conozco la mutualista ¿verdad? de verdad no quiero negar de que estén ahí pero hay que estar atento yo siempre voy a la ceoane es lo que me quedaba más cerca incluso de la universidad es muy fácil ¿no? llegar hasta ahí y por el por el primer anillo y después subir ahí frente a la U o cerca de la U por el comercial cañoto ¿no? se sube entonces les decía que ahí en la ceoane los tres libros cuestan 150 bolivianos a 50 bolivianos cada uno en librerías los libros estos libros cuestan 150 bolivianos cada libro o sea que estamos hablando realmente de de un de un ahorro bastante grande si si entramos un momentito tenemos tiempo todavía para ver el video pero quiero vamos a entrar a la plataforma para yo mostrarles los enlaces que les voy a enviar los enlaces que les voy a enviar a al grupo de whatsapp no se los voy a poner en la plataforma se los voy a enviar al grupo de whatsapp para que ustedes los descarguen en digital porque yo los tengo en digital quien quiera tenerlos los puede los puede tener aquí estamos en la plataforma bueno del grupo nuestro vamos a ir a la plataforma de investigación 2 de mi grupo de investigación 2 y ahí vamos a ver aquí ya este es el B porque yo estos libros los proporciono en en investigación 2 aquí está fíjense los enlaces para descargar los libros de animales a dioses homo deus y 21 lecciones para el siglo 21 y aquí también tengo una entrevista de él porque incluso él ha hablado de la pandemia y los peligros y todas estas cosas de una sociedad de control a partir de la realidad que estamos viviendo aquí ustedes entran por ejemplo vamos a entrar al homo deus entramos aquí al google drive y aquí ya podemos descargarlo entonces eso es el nacito ¿ves? aquí está el homo deus se está viendo ¿no? sí dicen sí ya pero ese igual está completo está completo está completo justo dicen alguien estaba queriendo buscar los libros se los voy a prestar a un amigo mío porque me llamaba mucho la atención no realmente sí realmente Edgar es importantísimo aquí ven la inseminación artificial la acción sobre las células fertilización en vitro entonces bueno aquí está está completito tiene miren ven aquí termina con las notas aquí termina con las notas ¿ves? fíjense que tiene hasta las notas las notas por cada uno de los capítulos a ver o sea fíjense si está completo que tiene hasta las notas que aparecen al final estoy tratando de llegar al final al final del libro a ver esta cuál es el antropoceno esta por aquí entonces aquí está ya el océano de la conciencia lo que está un poquitito que sin espacio aquí ¿no? en los lados pero tiene toda la información incluso las ilustraciones y todo ¿ves? qué subtítulo más bueno es el clavo del que cuelga el universo entonces este sería el de homo deus y este por ejemplo de animales a dioses que fue el primero que les mostré este es de animales a dioses porque lo que pasa es que son muy pesados y no puedo mandarlos por whatsapp no se pueden enviar por whatsapp este es homo sapiens de animales a dioses breve historia de la humanidad listen pero lo puedes subir a drive y nos pasa el link del drive claro así es como como está así es como está ¿ves? esta es incluso una buena edición porque es la edición conmemorativa edición aniversario también tiene las letras grandes eso yo voy a hacer se los voy a pasar a la la revolución cognitiva esta es más grande la letra y entonces permite igual está completito igual está completo las notas ya perfecto muy bien vamos para que no que nos dé tiempo a ver el el documental y y conversemos en la próxima clase sobre entonces salimos de acá salimos de aquí pero tenemos que entrar otra vez porque ahí está el documental no me di cuenta de eso dura 15 minutos el documental y es lo que estamos hablando la cuestión de la fanta para que debatamos en la próxima clase yo lo voy a poner en el en la plataforma y también en el whatsapp para que lo revisen otra vez ustedes y podamos hablar sobre sobre el tema de la fanta como lo ven ustedes desde el punto de vista ético ya estamos aquí vamos a primero abrirlo para después activar el audio 15 15 minutos dura lo voy a cerrar porque tenemos que activar el audio antes de si no no se escucha ya confírmenme que se escucha por favor es muy interesante la historia de la de la fanta pero realmente muy 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 interesante cómo fue este proceso rectifíquenme que se me escucha lo voy a poner un momentito y después se escuchó genial voy a apagar mi audio y la cámara estoy aquí voy a contarte mi vida sin un pavo sin un pavo y sin movida si la casa invita yo me apunto y no me pierdo ni un siestón fanta es para muchos el refresco de naranja definitivo hoy en día es una de las bebidas más populares y reconocidas a nivel mundial y ciertamente representa uno de los productos más exitosos de coca-cola sin embargo la mayoría de la gente desconoce el origen de esta popular bebida y aunque con el pasar del tiempo su historia se ha hecho más transparente incluso algunos hoy pueden sorprenderse al escuchar acerca de dónde y cómo se originó específicamente durante la época de la segunda guerra mundial en la Alemania nacional socialista el día de hoy seguidores veremos acerca del origen de la fanta y trataremos de esclarecer algunos aspectos generales que cambiaron su verdadera historia mis seguidores sabrán que hace poco más de un mes hablé sobre algunos productos que se originaron durante la segunda guerra mundial como era de esperar muchos de ustedes me comentaron el porqué de no haber incluido a la fanta en el vídeo siendo uno de los productos más importantes el motivo es que a lo largo de los años cuando se ha hablado sobre artículos de consumo populares que tienen conexión con temas sensibles o que no son bien vistos en la cultura general de hoy la tradición contemporánea ha plagado a estos productos con rumores y mitos que desnaturalizan la historia verdadera y que algunas carecen por completo de fundamento es por ello por lo que decidí que la historia de la fanta tenga su propio vídeo con base en ello es meritorio decir que de todos los rumores sobre productos de esta clase solo aquellos que asocian a la fanta con la Alemania nacional socialista digamos que sí guardan alguna relación resumidamente algunos de los rumores que se han contado acerca de la relación entre la fanta y la Alemania nacional socialista incluyen que la fanta fue inventada por el tercer rey debido a que otros refrescos incluida la coca cola ya no estaban disponibles en Alemania por ello los alemanes anhelaban algo gaseoso para beber y por lo tanto tuvieron que inventar algo por su cuenta que la fanta fue formulada por coca cola para la Alemania de Hitler porque el clima político de esos días lo convertía en un suicidio corporativo al intentar suministrar al enemigo de los aliados la misma bebida que estos estaban consumiendo o que la fanta se inventó en Alemania cuando la guerra dificultó el transporte del jarabe de coca cola desde Estados Unidos a Alemania aquí hay que rescatar que este último es el que se acerca más a la verdad y a continuación lo descubriremos en el año 1993 se publicó el libro Dios Patria y Coca-Cola en la cual el autor llamado Mark Pendergrast cuenta en una parte del libro la historia de cómo surgió la Fanta el relato comienza en 1923 cuando Robert Woodruff fue elegido presidente de Coca-Cola Company como visión de la compañía Woodruff tenía grandes sueños de expandir la marca y su alcance global ya que en los años anteriores la producción internacional de coca cola fue algo imprudente e inconsiderada y es que los fabricantes franceses de coca cola enfermaron accidentalmente a los consumidores con prácticas de embotellado poco higiénicas en consecuencia la demanda internacional de coca cola disminuyó considerablemente pero bajo la dirección de Woodruff la compañía estableció el departamento de relaciones exteriores que más tarde se conocería como coca cola export corporation esto estableció plantas embotelladoras oficiales en más de 27 países y permitió a coca cola supervisarlas todas mientras que la compañía proporcionó el saborizante cada país proporcionó su propio equipo de embotellado y azúcar para su propia producción iniciando un boom global para la empresa asimismo coca cola patrocinó los juegos olímpicos de verano de 1928 en ámsterdam donde personas de todo el mundo se familiarizaron con el logotipo de coca cola que literalmente apareció en todo lo visible por otra parte coca cola se asoció rápidamente con la vida estadounidense idealizada y se hizo conocida internacionalmente como un icono patriótico de eeuu la compañía seguía sumando adeptos y se expandió por toda europa donde finalmente llegó a alemania en este país un expatriado estadounidense llamado Ray Rivington Powers fue puesto a cargo de la filial alemana era una figura carismática y un excelente vendedor que a menudo prometía a los clientes potenciales que serían ricos y poseerían villas en Florida por consumir el producto Powers disparó las ventas de 6.000 cajas al año a alrededor de 100.000 usando esa táctica pero a pesar de la astuto arte de vender de Powers no le importaban mucho los detalles de la contabilidad financiera y a menudo dejaba facturas sin pagar y extractos bancarios sin abrir como resultado la sucursal en Alemania era un desastre financiero y las cuentas tenían una gran necesidad de gestión paralelamente en 1933 Adolf Hitler subió al poder y comenzó el reinado del tercer Reich marcando una nueva era para Alemania y también para Coca-Cola en este punto de la historia aparece Max Keit un hombre nacido en Alemania y fiel trabajador de Coca-Cola a menudo descrito como un líder imponente innato Keit estaba decidido a salvar las cuentas de la sucursal y con la economía alemana en auge tomó medidas para comercializar la bebida entre la gente trabajadora de este país en ese momento esto significaba restablecer la reputación de Coca-Cola pero no como un icono totalmente estadounidense sino como una marca apta para el consumo alemán al igual que en los Juegos Olímpicos de Amsterdam los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín fueron la oportunidad de marketing perfecta para Coca-Cola y del mismo modo que con la mayoría de las marcas activas en Alemania la marca apareció junto a carteles sondeando con esvásticas después de esto el logo de Coca-Cola se vio en varias competencias atléticas en Alemania y más tarde incluso en camiones en los mítines de las juventudes hitlerianas la gestión de Kite estaba siendo eficiente y a pesar de que nunca se unió al partido estaba dispuesto a trabajar con el Tercer Reich para mantener la empresa a flote tal como lo detalla Pendergrast Woodruff por su parte mantuvo estresas relaciones con Kite antes de la guerra para ambos hombres la máxima prioridad era garantizar la prosperidad de Coca-Cola pero una vez iniciada la guerra se incrementaron las tensiones económicas ya que el gobierno alemán comenzó a limitar a las empresas extranjeras tras la invasión a Polonia en 1939 Kite temió que el gobierno alemán también se apoderara de su negocio de propiedad estadounidense pero entonces la guerra entró en una nueva etapa el 7 de diciembre de 1941 con el ataque a Pearl Harbor Estados Unidos entró formalmente en la segunda guerra mundial apoyando al bando aliado y siendo Alemania el principal enemigo a vencer en lo que concierne a las relaciones comerciales el presidente Roosevelt aplicó la llamada ley de comercio con el enemigo de 1917 una ley aún vigente en el código de los Estados Unidos en el título 12 y 50 de ese cuerpo normativo en resumen esta ley otorga al presidente el poder de supervisar o restringir cualquier comercio entre los Estados Unidos y sus enemigos en tiempos de guerra y en ese contexto Roosevelt hizo cumplir un embargo total sobre las potencias del eje por este motivo Woodruff y Kite finalmente se vieron obligados a cortar los lazos y el flujo constante de jarabe de Coca-Cola se detuvo efectivamente Kite estaba varado y aislado de la empresa Matriz mientras que otras empresas multinacionales que operaban en Alemania en ese momento no podían fabricar productos Kite estaba decidido a producir algo entonces tomó una decisión táctica y arriesgada supervisó la creación de un refresco exclusivamente alemán para lograr ese fin hizo que los químicos prepararan un refresco que era vagamente similar a la Coca-Cola con cafeína y con una mezcla de sabores no identificable pero que en lugar de estar hecho con el saborizante secreto de Coca-Cola este producto se hizo con las obras de otras industrias alimentarias en su mayoría restos de los productos de mercados agrícolas por lo general esto fue una amalgama de la pulpa de algunas frutas fibras de manzana del prensado de la sidra y por último el suero que eran su producto líquido derivado del queso en sus primeras encarnaciones la bebida estaba endulzada con sacarina pero en 1941 se permitió que sus mezcladores usaran azúcar de remolacha el líquido resultante era de un color beige translúcido que se parecía más al ginger ale de hoy luego Kite le pidió a su equipo de ventas que exploraran y dejaran que sus fantasías se volvieran locas mientras inventaba un nombre al escuchar eso uno de los vendedores llamado Joe Knipp inmediatamente soltó Fanta resultando el nombre perfecto ahora bien hay que mencionar que Fanta era todo lo que tenía Kite para mantener a flote la empresa pero afortunadamente para él Fanta también era todo lo que tenía Alemania con pocas alternativas de refrescos su popularidad se disparó y su protagonismo le permitió sortear el racionamiento de azúcar convirtiéndola en la bebida más dulce del mercado esto lo hizo cada vez más popular tanto así que en 1943 se vendieron 3 millones de cajas de Fanta aunque no todas fueron compradas para beberse ya que algunas se usaron para condimentar sopas y guisos las ventas aumentaron gradualmente a medida que se convirtió en un elemento básico del hogar luego Kite usó su conexión con el tercer Reich para ganar posición en la supervisión de todas las plantas de Coca-Cola en Alemania y en los territorios que conquistó permitiéndolo difundir Fanta por toda Europa y evitar el cierre de otras filiales hasta el final de la guerra los ejecutivos de Coca-Cola en Atlanta no sabían si Kite trabajaba para la empresa o para los nacionalsocialistas porque la comunicación con él era imposible dejando a un lado sus recelos en sí Kite estaba salvaguardando los intereses de Coca-Cola durante ese periodo de no contacto fue gracias en gran parte a sus esfuerzos que Coca-Cola pudo restablecer la producción en Alemania inmediatamente después de la segunda guerra mundial según un informe realizado por un investigador encargado por Coca-Cola para examinar las acciones de Max Kite durante ese periodo sin supervisión Kite nunca había sido un partidario del régimen a pesar de que había sido presionado repetidamente para convertirse en uno y de hecho había soportado dificultades debido a su negativa también podría haber hecho una fortuna embotellando y vendiendo Fanta bajo su propio nombre pero en cambio al tener que trabajar para el gobierno alemán mantuvo en funcionamiento las plantas de Coca-Cola en Alemania y mantuvo vivos a varios hombres de Coca-Cola durante toda la guerra al final del conflicto dio la bienvenida a la compañía de Coca-Cola de vuelta a sus operaciones en Alemania y entregó todas las ganancias producidas durante los años de la guerra entonces ¿dónde deja todo esto la pregunta de quién o qué inventó la Fanta y por qué? la verdad es simple pero aún así quisiera resumirla la Fanta fue la creación de un hombre de Coca-Cola nacido en Alemania que estaba actuando sin ninguna dirección emitida desde la sede central en Atlanta Estados Unidos este hombre no era un nacionalsocialista ni inventó la bebida bajo la dirección del Tercer Reich más bien en un esfuerzo por preservar los activos de la compañía y proteger a su gente manteniendo las plantas locales en funcionamiento formuló un nuevo refresco cuando se hizo imposible producir el producto estrella de la compañía durante el período de la posguerra la bebida evolucionó gradualmente a partir de su cambio de marca llamándose Fanta Orange o Fanta Naranja que se introdujo en Italia en 1955 esta nueva bebida era de un vibrante color naranja y se producía con ingredientes cítricos locales en lugar de los restos de sobras de la idea original en efecto cuando hablamos de Fanta hoy nos referimos a la soda de naranja más popular del mundo y no a la bebida original de suero y jugo de manzana del mismo modo la Fanta sigue siendo un producto de Coca-Cola y hoy viene en 70 sabores diferentes aunque solo algunos están disponibles en cada uno de los casi 200 países en los que se vende además para Coca-Cola la Fanta siguió siendo un producto rentable al tiempo que trató de distanciarse de las relaciones que alguna vez tuvo con el tercer Reich bueno al menos en su mayor parte ya que Coca-Cola lanzó este anuncio para celebrar el 75 aniversario de Fanta en el 2015 este comercial no tardó en viralizarse en las redes la empresa se enfrentó a una reacción crítica por su aparente referencia a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial cuando el narrador comentó en un punto del anuncio al origen de la Fanta como esos buenos viejos tiempos como respuesta Coca-Cola quitó el vídeo y emitió una disculpa formal por último hay que decir que el origen de la Fanta es una historia de lo que sucede cuando existe una necesidad lo que una vez fue una mezcla de sobras en el tercer Reich se convirtió en un refresco de colores brillantes en Italia y ahora es una bebida compartida internacionalmente por todo el mundo esto ha sido bueno ya lo vieron ¿qué les pareció? Información bastante nueva para mí la verdad no tenía idea del origen de la Fanta interesante ¿no? yo creo que en la próxima clase vamos a comenzar debatiéndolo un poquito yo creo que podemos verlo otra vez en la próxima clase y debatimos un poquito porque ahí hay sus cosillas éticas ¿no? fíjense que vieron que él entregó todo el dinero de las ganancias durante todo ese tiempo lo entregó después cuando Coca-Cola volvió a funcionar ¿no? entonces hay que ver hay que ver la cuestión ética ahí es interesante es interesante y hay yo creo que material para para debatir ¿verdad? ¿cómo lo ves Edgar eso? la verdad dice que estuve ausente la mitad del video pero yo creo que sí tranquilamente se puede puede tomarse dos posturas acerca de lo que cuentan claro claro una postura en que diga bueno lo principal es el dinero vender no sé qué no sé cuánto y la otra es si Coca-Cola debió aprovecharse ¿no? de esto una vez terminada la guerra del trabajo de este hombre y también él ¿no? porque de una forma u otra hay cierta dimensión de colaboración con el régimen ¿no? como vimos aunque él se dice que no no perteneció al partido nacional socialista ni estuvo vinculado con los nazis digamos pero sí de una forma u otra estuvo vinculado con el con el régimen en el sentido de que su producción iba también ¿no? al ejército alemán bueno lo vemos en la próxima clase listo ha sido un gusto entonces nos encontramos el próximo martes recuerden que ya está abierto el el práctico que es el único control de lectura que vamos a hacer no lo pierdan porque son alrededor de 25 puntos creo que tenemos en la ponderación para controles de lectura o sea que son 25 puntos ahí en ese en ese trabajo del práctico no lo pierdan por favor y y háganlo tienen hasta eh no sé la fecha le dije la fecha al inicio de la clase voy a revisar de todas maneras eh hasta cuando tienen para hacer el trabajo listo nos vemos entonces abre hoy y creo que está hasta el lunes algo así voy a revisar bueno que estén bien cuídense mucho nos vemos el el próximo martes chao chao voy a ponerles el video para que puedan verlo otra vez y le voy a subir al grupo y y bueno ya está en la plataforma en la unidad 1 para que puedan revisarlo y así conversamos la próxima clase chao chao cuídense muchas gracias hasta luego a ustedes hasta luego chao 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 Gracias.